Ya hemos superado las 300 mujeres embarazadas en Tucumán para el virus incitial respiratorio. Eso es muy importante, es una muy buena noticia. Nosotros tenemos contabilizado alrededor de 1.100 mujeres embarazadas para vacunar en esta etapa. Y también recordar que no solamente contra el virus incitial respiratorio, sino también contra el COVID, contra la gripe. El otro mensaje que queremos dejar es que mujer embarazada que tiene antecedentes de prematurez, tanto ella como hermanas o la mamá, es muy importante que lo referencien porque es una causa de prematurez en el embarazo. Así que es muy importante que aprovechando la oportunidad de vacunarse, que lo refieran ahí en el lugar del vacunatorio y que tomen el número de teléfono de 0800 de teleobstetricia para que después tengan un seguimiento personalizado hasta el final del parto y luego del parto también para su recién nacido.